Y hoy empresarios de la Coparmex se reunieron con Xochitl Galvez. Ahí Xochitl aseguró que las encuestas que la ponen abajo de Claudia Sheinbaum no le quitan el sueño y que al contrario la invitan a redoblar esfuerzos. Por eso estoy aquí, porque quiero que cambien su voto para luego pedir el apoyo de los empresarios. Lo pidió así en un grito que por momentos pareció desesperado. Me pude haber quedado en mi zona de confort como empresaria. Hacer dinero, estar tranquila y decidir dar la pelea por ustedes, por sus hijos, por su familia. Así es que los necesito. Sepárense dos meses y medio de sus empresas y pónganse a hacer campaña. Convenzan a sus empleados, convenzan a la gente de la comunidad. No hay mañana o autoritarismo o democracia. Los necesito no timoratos, no miedosos. Pierdan el miedo o nos lleva el carajo. Vamos a regresar a este tema y a la campaña de Xochitl Galvez al final del programa. Desde que la invitaron, Claudia Sheinbaum le dijo a la Coparmex que no podría estar hoy con ellos porque estaba de gira. Hoy estuvo en Matamoros, en Río Bravo y en Reynosa, en Tamaulipas. Otro que, quien sí acudió a la reunión con Coparmex fue Jorge Álvarez Maínez. Reconoció el papel de la Coparmex y habló sobre la polarización en el país. Yo le reclamo a la Presidencia de la República, al actual presidente, que convierta su popularidad en arrogancia. Esa alta aprobación que tiene su gobierno por los programas sociales, por su carisma, por su manera de estar presente en la conversación nacional, que la traduzca en un pretexto, en una licencia para agraviar, para insultar, para denostar al 24, al 25, al 27% que no está de acuerdo con él. Y le reclamo a las fuerzas políticas tradicionales que hayan sido incapaces de articular una discusión que trascienda esa provocación que todos los días, a través de un mecanismo de propaganda muy bien articulado, se hace desde las mañanas. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Ya lo hicieron oficial. Hoy el Congreso de Guerrero avaló remover de su cargo a Sandra Luz Baldovinos, fiscal del Estado. El gobierno de Guerrero argumentó como causa grave para su remoción, que Sandra incumplió con las evaluaciones de control de confianza y que no investigó ciertos hechos de violencia, entre ellos la muerte del normalista yanqui Cotán hace dos semanas. Los diputados locales también emitieron una convocatoria para elegir al nuevo fiscal. Hace unos minutos presentó su renuncia, por cierto, a la gobernadora Evelyn Salgado, quien había sido designado encargado de la Fiscalía. Gabriel Hernández, según dijo la Fiscalía, por no tener los 30 años que por ley se requiere para ocupar el cargo. Se queda como encargado de despacho el doctor en Derecho Gustavo Romero Rosas, quien es vicefiscal de Prevención y Seguimiento de la Fiscalía del Estado. Por lo pronto. Guerrero, cualquier cosa puede ocurrir.